Bienvenidos viajeros a un video más En esta ocasión estamos en la Ciudad de México Les vamos a mostrar un recorrido distinto para aquellos que No pueden escaparse a lo mejor un fin de semana A un pueblito mágico, a alguna playa Esta también puede ser una muy buena opción de un solo día Nos vamos a sumergir en las profundidades del mar Y vamos a buscar, ¿a quién creen? Buscando a Nemo y a Dori ¡Vamos! ¡Acompáñenos! ¡Bienvenidos al acuario Imbursa! ¡Vámonos Rikis! ¡Vámonos Rikis! Amigos, pues el recorrido empieza desde el sótano 3 Bueno, es subterráneo y va subiendo poco a poco Ahorita digamos que vamos a las profundidades del mar A lo más hondo Así que vamos a ver qué animales nos podemos encontrar en el fondo del mar ¡Acompáñenos! La única regla es no tomar fotos con flash Y no tocar animales a menos que ellos te retiquen Bueno, pues lo primero que nos encontramos es con un enorme estanque ¡Sí, chéquense! ¡Sí, chéquense! ¡Chéquense! ¡Chéquense! Si yo me encuentro este pez nadando, no, no muere, no, me espanto muchísimo, está enorme. Vamos a continuar con el recorrido a ver qué más vemos, a ver si logramos nuestro objetivo de encontrar a Nemo y a Dori. Gracias por ver el video. Amigos, pues la información de este lugar, el acuario abrió en el 2014 y cuenta con más de 14,000 ejemplares de más de 350 especies. Chequense este túnel, es un tipo estanque. Para que te sientas que estás nadando con todos los peces. Y aquí los puedes ver pasando arriba de ti. De hecho, por aquí pasan los pingüiones, entonces ahorita logramos captar alguno. La misión de este acuario es compartir la pasión por la vida marina y crear más personas que tengan ese mismo cuidado y amor por los seres que viven debajo del mar. Cuenta con un sólido programa de conservación de especies marinas en peligro de extinción. Amigos, creo que llegamos muy temprano porque miren, todos los tiburones están dormidos. Están en la mera siesta. Este acuario alberga ocho tipos de tiburones. El nodriza, leopardo, tiburón de arrecife, de punta blanca, tiburón punta negra, girador, cornudo común y cornudo mexicano. Vamos en camino al siguiente nivel, son tres niveles subterráneos. Ahorita les mostramos el tercero, vamos al segundo. El acuario abre desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay varios tipos de entradas, nosotros compramos la general, que cuesta 260 pesos, pero hay fast pass, hay inclusive una nueva atracción que es interacción con pingüinos. Entonces, queríamos mostrárselas, pero desafortunadamente no puedes entrar con ningún dispositivo electrónico. De hecho, está bien, pero también puede ser una buena opción, nada más que es así, está un poquito más elevada. De todos modos, en la descripción del video les vamos a dejar los costos, que es a que quieran venir por su cuenta o decidan contratar nuestro servicio. Recuerden que con nosotros podemos llevarlos y traernos. Por si no tienen carro o no quieren andar en transporte público, también se los podemos ofrecer. Amigos, pues llegamos a lo que vendría siendo como la mitad del mar. Llegamos al área... Tochbu. En esta sección ustedes van a poder interactuar con algunas especies. Este es el lugar de las medusas, peces payaso, langostas y otras especies. Así que acompáñenlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, yo no sé ustedes, pero al estar en esta área no dejo de pensar en Bob Esponja cazando medusas. Con su red. Creo que llegaré a disfrutarlo. Amigos, ya encontramos a Sebastián. ¡Aquí está! Y está cantando... ¡Abajo el mar! ¡Abajo el mar! ¡Abajo el mar! ¡Abajo el mar! También le encontramos a Dori, amigos. ¡Ya la encontramos! ¡Gracias, ya fue localizada! ¡No me estaba comprendiendo! Nos acabamos de llegar a una de las zonas interactivas de Tochbu. ¡Gracias! 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 Amigos, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre las rayas y las mantarrayas? ¡No! ¡No sabemos! Pues aquí se los explicamos. Las rayas son del tamaño muchísimo menor. Llegan a medir hasta 4 metros, mientras que las mantarrayas es de 7 hasta los 10 metros. También otro diferenciador es su mecanismo de ataque. Lo que comen. Y... Pues básicamente esas dos. Y encontramos a Nemo, amigos. ¡Aquí está Nemo! ¡Ay, bueno, por aquí está! Se escondió Nemo, yo creo que lo espanté. Lo espantó, amigos, con sus gritos. Trataré de ser menos efusiva, pero creo no, porque ya encontramos a Sebastián. Encontramos... ¡Miren! Acabamos de llegar a la playita. Llegamos al tercer nivel, que sería la parte más alta del mar. Entonces, esta parte está ambientada como si estuviéramos en la playa. Vamos a ver qué tipo de especies encontramos a esta altura. Este acuario cuenta con 3.500 metros cuadrados, y los animales están distribuidos en 48 exhibiciones distintas. Con iluminación y temática diferente, de acuerdo a su hábitat de cada uno. Amigos, en esta área que es el Rinfores, van a encontrar especies de agua dulce como pirañas y ajolotes. Además de tortugas y serpientes. Amigos, llegamos a la sección de ranitas. Las ranitas están muy hermosas. Miren, Cris ahí está. Tómenles y tómenles fotos. A ver si se pusieron guapas esta mañana para la foto. Pero estas ranitas, amigos, son muy venenosas. No las puedes tocar porque te mueres. Estas ranas viven entre 12 y 20 años. Vean. Este bonito camaleón me acaba de recordar a la película del Dr. Lulilu. ¿Alguien la vio? Amigos, ese camaleón vive hasta 8 años, come insectos, son ovíparos y su forma de defenderse es el camuflaje. Vamos entrando a la zona de la Antártida. Vean toda la decoración. Amigos, ¿me gustan los pingüinos? Llegamos a la sección más tierna de este acuario. Los pingüinos, como el de Batman. No, porque será malo. No, no le hagan caso. Este es uno de los hábitats más complejos del acuario y es el pingüinario. El pingüino es un grupo de aves no voladoras que vive en la Antártida. Y, pues, no sé, ustedes, amigos, pero yo sí no he ido a la Antártida. Entonces, mi única forma de acercarme a estas hermosas especies es viniendo aquí, a este acuario. Recuerden que cuentan con una nueva atracción que es interacción con pingüinos. Está un poquito arriba de mil pesos. Les vamos a dejar exactamente el costo en la descripción del video. Por si igual les interesa, pueden tocarlos, convivir un ratito con ellos y, pues, saber más de ellos. Qué comen, cómo se reproducen, a qué temperatura tienen que estar, cuánto viven, etc. Es una experiencia que vale mucho la pena. Nosotros la vamos a hacer, pero, desafortunadamente, no se las vamos a poder mostrar. Porque, como lo referíamos, si ustedes deciden hacerla, no les van a permitir entrar con dispositivos electrónicos. Vamos saliendo del pingüinario, de la última sección del acuario. Y luego, luego, saliendo, pues, encontramos la tenita de souvenirs. Les vamos a mostrar qué pueden comprar y los montos. Encontré un tiburoncín. Este tiburoncito cuesta 360 pesos. Y creo que es interactivo. ¿Así? Ah, no. No, no es interactivo, perdón. Cuesta 250 pesos un tiburón martillo como este. Ah, acá está Flounder. Es un Flounder, amigos. No lo vimos, creo que, en el acuario, pero aquí en la tiendita sí lo encontramos. Y está en 150 pesitos un Flounder. Este pingüino cuesta igual 250 pesos. El ajolotito. Un ajolote en 250 pesos. La tortuga. ¿Qué onda, hermano? La tortuga cuesta 150 pesos. Entonces, ya vieron, hay variedad. Se pueden llevar la tortuga, el pingüino, la ranita, las tortugas nuevamente. La víbora, la víbora. La serpiente. La serpiente. La serpiente. La serpiente. Como tus amigas. 370 pesos, amiguitos. 370 pesos, amigos. Para que se den una idea. Ahora que vengan, tráigan su cambio para llevarse el recuerdito. Soy la sirenita. La sirenita. ¿Qué? 260. 260 pesos. Pues ahí está, amigos, la opción. La sirenita, la playera, el figurón, la tortuga, el pingüino, la serpiente. Ahí para elegir. Está muy linda. Amigos, pues ya salimos del acuario, pero ahora nos dirigimos ¿a dónde, mi amor? Al museo interactivo que está justo enfrente de Plaza Carso. Bueno, enfrente del museo en Plaza Carso. Perdón, en el piso 1 del lado izquierdo. Así que vamos hacia allá. Vamos. Amigos, este acuario está enfocado a que los visitantes vengan y conozcan más de la vida marina. Sí, a través de una forma más interactiva. Su lema es Toca, Aprende y Protege. Amigos, pues estar aquí en este acuario te hace consciente de toda la falta de cuidado que la vida humana le da a nuestros mares y a nuestros océanos. Otro dato curioso es que el fondo marino es 300 veces más grande que la superficie terrestre. Entonces, imagínense la cantidad de vida marina que existe debajo de nosotros. Y también imagínense la contaminación que debe de haber con todo el petróleo, la basura, en las playas igual. Como turistas a veces no cuidamos. Por favor, creemos conciencia y seamos limpios. Cuidemos este planeta para las futuras generaciones. Y fomentémosles el amor también, no solamente por los animales terrestres, sino también por los animales marinos. Así que traigan a sus pequeñines, quien los tenga. Y para los que no están tan pequeñines y ya están, también vénganse para acá para los que no están tan pequeñines. Porque venir a este lugar te llena de conciencia y de todo lo que el ser humano no hace por cuidar a todas las especies marinas. 하지me, ya está, ya está! Amiguitos, ¿quién más? Ama a los caballitos de mar Son unas criaturitas hermosas, hermosas Amigos, pues también de este lado nos podemos encontrar con estas parejitas de pececitos de diferentes especies Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de peces payaso Porque están en proceso de apareamiento Aquí los ponen para que se preparen para aparearse Miren, les hacen su casita y todo para que tengan todas las condiciones necesarias para que se puedan aparear ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a tener pez doctor o pez garra El más utilizado en centros de belleza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se quiere super! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos de nuevo a la parte de la tiendita Y encontramos esta mantarraya muy bonita de colores 285, amigos 460 pesos 250 pesos Amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado al final de nuestro video Esperamos les haya gustado muchísimo esta visita Y déjanos en los comentarios qué les pareció el recorrido Si les gustaría que grabáramos otro tipo de museos o actividades dentro de la Ciudad de México O si prefieren que sigamos enseñándoles pueblitos mágicos y playas ¿De qué equipo ustedes son? ¿De playas? ¿De pueblos? ¿De museos? Los díganos para que nosotros les podamos llevar el contenido que a ustedes les gusta Y que a ustedes les llama la atención Para que sepan, bueno, los costos, dónde hospedarse, dónde comer Ustedes ya saben, les damos toda la información completita Recuerden también que todos los lugares que les enseñamos Tenemos el tour disponible con nosotros Todas las actividades y videos que lleguen a ver de la playa, de museos De el acuario, de viajes internacionales, nacionales Con nosotros lo pueden adquirir Sí, exactamente, nosotros les podemos dar el tour de un día O ya sea que nosotros les podamos proporcionar como las herramientas Para que ustedes lleguen a ese destino Como el hospedaje, la venta de boletos de avión La venta de boletos de camión Renta de autos Cualquier cosa que ustedes necesiten para su viaje Contáctenos que nosotros les podemos ayudar Gracias y hasta la próxima Hasta la próxima